Con la finalidad de reinsertar en la sociedad los internos de diferentes penales del país, el INPE organiza a nivel nacional diferentes actividades tanto deportivas como de confraternidad. En el caso específico del recinto penitenciario de Chiclayo, a la fecha un 20% de reclusos se vienen negando a participar en este tipo de eventos. Ese 20% de internos se encuentran inmersos en perfiles de personalidad bastante complejas, de difícil de readaptación y también son internos que se encuentran en régimen cerrado especial. No olvidemos que el establecimiento penal de Chiclayo tiene pabellones de máxima seguridad que se encuentran inmersos en régimen cerrado especial. Según explicó el jefe del INPE en la zona norte, Henry Cotos, estos internos se encontrarían en máxima seguridad por su alto grado de peligrosidad y por ende son pocas las horas que tienen para salir al patio. Son internos que por la tipología del delito, por su grado de peligrosidad, por su número de ingresos, por la calidad del delito, etcétera, se encuentran ellos con mayores niveles de contingencia de seguridad que el resto de la población de internos. En esta oportunidad, en el penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Pixi, se desarrolló un campeonato de box en el patio carcelario, el cual contó con la participación de cerca de 30 internos. Los demás reclusos disfrutaron de este evento con entusiasmo y pasaron varias horas de entretenimiento. En esta ocasión, en el penal de Pixi, se ha tenido a ver esta programación como una actividad deportiva de box a cargo del IPD y los profesionales de tratamiento de este centro de exclusión y que ciertamente es el conjunto de actividades que tienen a fortalecer los programas de tratamiento. Cabe recalcar que los ganadores de este importante torneo se darán a conocer el próximo 16 de julio y se les entregarán los premios correspondientes. ¡Gracias!